ok morros vamos a hablar acerca del señor white sale el señor ben white recalco 32 que morros el día de hoy traemos otro mini review es el señor white sale voy a hacer básicamente jugadores que sean potencialmente utilizables o que de alguna manera pueda jugar con ellos pero que realmente no merezcan un review completo sale es es muy quiero administrar mejor mi tiempo entonces el señor white defensa central buena nacionalidad buena liga medio medio 4 de pie débil está bastante bien tiene cosas bastante buenas el jugador energía está muy bien la defensa es muy muy buena está está bastante bastante bien el regate reacciones 81 con postura 81 el balance no es el mejor la compostura es utilizable sale básicamente todo arriba de 60 está bastante bien el balance tiene un puntito menos pero no hay tanto problema el ritmo 85 85 es bastante utilizable no está dentro de los de las velocidades top pero es bastante utilizable no tiene rasgos el jugador encima es alto pero bueno vamos a mostrar un poco de lo que hice con él en el único partido que jugué con él y al final voy a dar mi opinión acerca de él i 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 ok señores acerca del señor ben white es un jugador creo yo bastante utilizable quizás a de repente se llega a perder un poco de repente el ritmo no es el mejor pero es muy muy utilizable vale el costo obviamente 10 mil monedas se me hace muy caro para la carta que es pero hasta cierto punto puede ser justificable el costo pero bueno chequen con sombra 85 85 tiros irrelevante pases pase corto 82 está bastante bien 81 de reacciones con 81 de compostura le ayuda para sentirse decente ese 4 de pie débil es bastante bueno y 91 de defensa no vamos a vamos a no vamos a encontrar muchos jugadores que lleguen a ese nivel de defensa de oro sale o jugadores este de ahora más que nada porque si agarramos otros jugadores van a ser jugadores muy caros con una muy buena buena energía vale y tiene una muy buena agresión el salto es decente encima es alto tiene algo de cabeceo y la fuerza es utilizable si lo ponemos en comparación sale junto con algún otro jugador tenemos al señor aquí de 700 monedas y al señor gómez de 1300 monedas la diferencia es que este jugador es 24 white mientras que los demás son tres de pie débil es la una gran diferencia no no tanto pero se agradece en cuestión de ritmo no es el mejor ritmo por ejemplo el señor gómez con sombra quedan 85 95 y el señor a que 90 83 aquí el que el que más o menos se lleva el pastel pues en ritmo son a que y gómez que se lo que se lo llevan a excepción de a que con el sprint dos puntitos menos pero no es el fin del mundo con respecto al dribbling 82 de reacciones gana que el señor gómez y 74 de compostura aquí gana aquí gana el señor a que entonces es como que una buena combinación entre el señor gómez y el señor a que a excepción del ritmo y con respecto a físico 89 de físico no está mal 91 de físico el señor gómez lo cumple de hecho fueron dos que los elegí también está consta o algo así se llama y hay otro jugador que es muy rápido pero la defensa es un poquito más baja entonces a diferencias 67 de energía del señor gómez y 74 de energía del señor a que algún otro jugador que podamos checar más o menos de este estilo es el señor es un defensa central se me olvidó déjenme buscarlo rápido ok es el señor cristian romero sale cristian romero está en 16 mil monedas sales un poquito más caro igual una muy buena energía y con sombra el jugador 93 de energía 8 en 92 85 bastante utilizable el problema que tiene este jugador este que es 32 y encima es muy alto y es muy tosco y a mí en lo personal el señor ben white me me gustó entonces tienen esas opciones el señor ben white me gusta porque aunque está a pesar de no ser tan rápido es un poquito más útil más ágil dura más tiempo y tiene una muy buena defensa pero obviamente el que se me hace se me hace algo caro el señor a romero es un poquito mejor que el señor white el problema es que es más tosco sea de físicamente es es complicado entonces yo en lo personal es una carta que voy a mantener una porque es intransferible 2 porque es una buena liga y porque con sombra se ve bastante decente pero ya depende de ustedes creo que es un jugador bastante decente pero si se me hace un poquito caro dale chicos nos vemos en el siguiente